En primer lugar, el Congreso se celebra en mi ciudad, en Valencia, y además tenemos un tiempo maravilloso. Y la verdad es que el lema del Congreso creo que define muy bien lo que este Congreso prende. La diabetes nos conecta, es decir, la diabetes como una enfermedad que afecta a gran número de personas y en la cual realmente hay muchos profesionales diferentes implicados. Y un poco el Congreso lo que pretende es eso, es decir, es implicar a enfermeras educadoras, a profesionales de atención primaria, otras especialidades, también obviamente endocrinólogos, gente interesada en la diabetes, y nuestro lema lógicamente no solamente es prevenir la diabetes, sino también curarla de una manera eficaz. A ver, yo lo que me gustaría es que realmente los profesionales, los buenos profesionales que tenemos en España, que tengan realmente a través de nuestros congresos la proyección internacional que se merecen. Y este año, por ejemplo, tenemos invitados de varios países de Europa y también de Estados Unidos, y espero que en el próximo Congreso y en futuros Congresos esto sea incluso más importante para que nuestro Congreso realmente tenga un impacto no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¡Gracias!